Hola amigos, bienvenidos. Antes de continuar no se les olvide suscribirse al canal, darle like y compartir nuestros videos. Ahora sí, vamos a continuar. Hola amigos, miren este baño que me toca. Me tocó hacer este baño, pero creo que no se alcanza a ver muy bien, ya que no hay mucha luz en el área, pero está muy sucio, muy muy sucio las paredes, hay telarañas, está muy asquerosito, está muy sucio. No se alcanza a apreciar bien, pero ese piso no es de ese color, es demasiada mugre por todos lados, está muy deteriorado, muy feito, pero la casa está bonita, así que vamos a tratar de hacerle lo más que se pueda y pues a mí me tocó este baño. Y pues hay que hacer todo, ya saben, aquí en las paredes no se deja mucho porque es de esa pintura fea que no se puede limpiar muy bien, pero le vamos a hacer lo más que se puede. En este tipo de trabajos ya saben que no se puede nada más llegar y limpiar, primero hay que darle como dos limpiadas en la que le tienes que quitar primero toda la tierra porque si no sería una embarradera de mugre, pero hay que quitarle primero todo lo que es la tierra, mire todos estos gabinetes se tienen que limpiar por dentro, por fuera. Miren esta condición, está muy feito, pero vamos a tratar de sacarle lo más que se pueda a las paredes y todo. Pues vamos a dejarlo remojando para que afloje todo el sarro y ya después no nos cueste quitarlo. Así que ya saben que pueden usar cualquier ácido para toilet, que esté fuerte o lo que sea y si donde ustedes están no hay, recuerden que pueden usar mi receta del ácido cítrico que se las voy a dejar en la descripción y si es para sus casas, pues yo limpio casas. Así que si me están mirando y ustedes no limpian casas, nada más para su casa, pues pueden hacerlo con mi receta de ácido cítrico, simplemente tienen que dejarla trabajar ahí un buen rato si está muy zarroso. Está muy zarroso, lo pueden dejar en la noche y al otro día, toda la noche y al otro día le dan su tallada y queda limpiecito. Bueno, como yo no tengo mucho tiempo, siempre tengo que andar buscando las formas de hacérmelo más fácil. Aquí también está muy feo, así que aquí le voy a echar mi ácido cítrico y lo voy a dejar remojando un ratito. Ok, está feíto y pues es puro material blanco, así que vamos a cerrarle aquí. Miren, entonces para no tallarlo con nada le voy a echar mi ácido cítrico y se lo voy a dejar ahí remojando. Ahorita lo traigo de color verde porque ya saben que estamos escasos de productos y el único jabón que ya me quedaba para preparar era de color verde, así que no vayan a pensar que es diferente, nada más es diferente el color del jabón que utilicé. Pues aquí tengo una cubeta con agua y un trapo mágico que voy a ocupar para quitar toda la mugre antes de limpiar, porque antes de limpiar tenemos que remover todo lo que haya de mugre así de tierra y de todo eso, porque no podemos andar con nuestro desinfectante cuando hay tanta mugre como aquí. Ok, entonces esta es una casa desocupada y ya ahora sí vamos a limpiar con mi trapo mágico, lo único que la casa está bastante grande así que no tengo quien me ayude y pues ya a la 2, 3 ya lo tengo listo aquí, ya lo limpie y ya lo desinfecté, ya está listo. Primero quité con mi trapo mágico a toda la mugre y luego lo limpie. Bueno miren el espejo, a mí me encanta mi receta pero me encanta de verdad no tienen idea, me encanta mi receta de limpiar los vidrios porque yo usé muchos productos para limpiar vidrios y la verdad andas tosiendo, es mucho el olor ya sea amonia o huelen horrible y te irritan la garganta y no me gustan y este me encanta, me encanta mi receta de glass cleaner que hago y sirve perfectamente. Con los otros líquidos que venden en las tiendas tienes que estar talle y talle, no sé ustedes que me recomiendan alguno y con mucho gusto lo compro y se los muestro a ver qué tal funciona, pero la verdad a mí me encanta este y pues si encuentro algo mejor pues igual lo uso, ya saben que siempre ando buscando qué cosa acelera mi trabajo para, pues ahora sí porque es trabajo, no es mi negocio y pues el negocio se trata de ganar, de ganancia, no de ir de trabajar de a gratis. Así que por eso yo siempre ando buscando los productos que aceleren el trabajo, que lo hagan más rápido y que me dejen ganancia. Ok, miren rápido se quita todo, rapidito, rapidito. Entonces por eso me gusta mucho mi receta porque lo quita todo y aparte lo desinfecta con, ya saben. Bueno, para los que no sepan les dejo la descripción en el vídeo el link de la receta para que vayan y la hagan. Aquí se mira muy limpiecito, pero no está sucio, nada más porque está de lejitos, pero miren. Aquí tiene unas manchas de óxido y ya saben cómo sacamos las manchas de óxido. Ok, para muchos que ya me miran y ya me conocen, ya saben cómo las sacamos, pero siempre tenemos nuevos visitantes de nuestro canal. Así que les muestro aquí porque luego no les mostraba, pero me reclaman y yo digo pues ya me vieron, ya me conocen, pero yo sé que siempre llegan nuevas o nuevos a nuestro canal y pues se los agradezco que estén aquí y aquí les muestro que yo le quito las manchas de ácido, las manchas perdón de óxido con el ácido del toilet o de la taza del baño, los ácidos que venden. Miren estas puertas, están bien sucias, o sea es una cosa sucio. Para hacer un mueble blanco está muy sucio. Y cómo me gustan los muebles blancos, o sea me encantan porque se miran muy limpiecitos, todo limpio, pero pues a estos hay que limpiarlos, hay que darles. Bueno, hay que quitarle toda la mugre como les dije con el trapo mágico antes de limpiarlo. Vamos a quitarle aquí, lo pueden hacer con pura agua, agua con jabón, nada más y le quitan toda la mugre de encima. Estos los pueden hacer con el ácido cítrico, con lo que ustedes quieran, como si ustedes están en otro país y no consiguen los productos que yo utilizo, pueden usar el ácido cítrico y trabaja igual, un poquito menos, pero les ayuda bastante, o sea casi viene prácticamente casi viene siendo lo mismo. Pero aquí en estos yo voy a utilizar ahorita el desengrasante que compro en la Esmar en Faino. Es el que voy a ocupar aquí para que quede bien limpio, pero déjenme le quito toda la tierra para que después cuando esté limpiando no se embarre por todos lados. Ok. Pues más que nada era como mugre, no sé, no eran tierra o cosas así. Aquí está mi desengrasante que les digo y lo vamos a poner, a ver déjenme acomodo esto, ok. Aquí hay una de las cosas. No sé si se están dando cuenta ahí que se está poniendo azul o morado. Miren, yo le pongo el líquido y se cambia a color. ¿Por qué creen que se está cambiando a color? Se está poniendo un color moradito porque las personas que estaban aquí limpiaban con cabún y ese es el motivo, que le echan el cabún y después yo creo que se les olvida limpiarlo o lo dejan embarrado. Y eso es lo que pasa, se están mixeando los líquidos y soltó un olor fuerte porque había un producto abajo y a pesar de que le quité con el agua, la tierra y eso de todos modos estaba trabajando ahí el cabún. Entonces es muy importante, si ustedes usan los químicos pues se enjuaguen o límpienle bien, pásenle bien su trapo con agua al último, uno limpiando con su cabún y el otro con un trapo limpio, mojado, porque eso es lo que produce que haya químicos y ese químico se la pasa ahí toda la vida. Así que cada vez que entran al baño ahí están los olores del cabún y todo. Por eso no me gusta usar ese líquido, en cuanto tú lo echas ahí parece, no me gusta usarlo. Vamos a ver cómo sigue esto manchita, que les digo. Y ahora con una esponjita que la que ocupamos para lavar trastes, no raya, solamente es esponja de plástico, así que vamos a tallarle un poquito ahí para que salga. Lo podemos hacer con la esponja mágica pero corremos el riesgo de dejar una mancha opaca en estos sinks. Entonces lo vamos a sacar nada más con esto y ya. También no lo podemos dejar trabajando mucho tiempo, no lo vayan a dejar y se van por ahí a tomar su lonche y regresan. Hay que estarlo cuidando porque también pueden ocasionar una mancha fea. Ya después que se quitó recuerden que con un trapo hay que quitarlo y también hay que enjuagarlo, su trapo mojado y todo para evitar que siga trabajando el líquido. Miren aquí, es donde yo les decía igual, echan su cabún, ahí lo embarran todo y cuando tú echas otro líquido, miren, ahí están las consecuencias, el olor feo, se mezclan los líquidos, todo. O sea, es muy peligroso estar mezclando líquidos. Miren la taza de baño, ahí también le echaron y ahí no le limpiaron y ahí se quedó su cabún. Siempre que me toca así es, el otro día me dio un dolor de cabeza muy fuerte porque cuando alguien ya le había echado un líquido yo llegué y lo eché y eso que no estuve casi nada adentro y salí con los ojos rojos. Este, nada más en lo que lo eché me di la vuelta al zinc y empezó una peste y abrí las ventanas y me salí, dejé que se fuera el olor. Después entré a enjuagar, pero eso es muy peligroso. No mezclé ningún tipo de líquido, siempre éste, úsenlo. Por eso yo le quise echar aquí y mostrárselo cómo es de que sale aquí cuando mezclan los líquidos, pero pues no se puede oler, ¿verdad? Pero el olor era fuerte mezclando esos dos líquidos. Pues vamos a ver aquí cómo va nuestro toilet, taza de baño, ¿cómo le llaman? Lo que tiene este líquido y me gusta es de que el sarro lo afloja, lo afloja bastante. Si este sarro lo quito con la pura piedra, pues me voy a tardar mucho tiempo, así que el líquido me ayuda a que afloje y después vengo yo y tallo, porque acuérdense, nada es mágico, nada funciona que le eches el líquido y te vas y regresas y ya se quitó solito, no. Siempre hay que tallar, son los líquidos y todos los químicos son una ayuda para poder acelerar nuestro trabajo y hacerlo mejor, cobrar mejor y todo, porque aquí me puedo pasar hasta media hora tallándolo sin el líquido, sin nada y entonces tengo que cobrar más y tengo que tomar más tiempo y todo eso, ¿no? Entonces, así ustedes llevan personas a trabajar con ustedes, es lo mismo, se van a tardar bastante, entonces tienes que pagar más y para eso son los líquidos, para ayudarnos a acelerar nuestro trabajo. Recuerden que para tener negocio, pues es negocio, no, tenemos que acelerar el trabajo siempre, no es de que vamos a limpiar de a gratis o que andamos a trabajando nada más por gusto, porque nadie trabaja por gusto, así que para acelerar el trabajo, esto es lo que tenemos que hacer. Bueno, así es como yo lo hago, ¿verdad? Espero y que les ayuden este, lo que les digo, y miren, sale bien rapidito, o sea, porque el líquido ya trabajó, pero hay que dejarlo trabajar, no vayan a hacer que le echan el líquido, le empiezan a tallar y ya no funcionó nada. Van a estar tallando ahí un buen ratísimo y no va a servir de nada y van a acabar cansadas porque los brazos duelen. También hay otra de las cosas, amigos, que cuando ustedes limpian se tienen que agachar, ¿ok? No pueden estar, ahora sí, empinados ahí, porque la espalda es mucho dolor de espalda al final del día o al final de la semana, o sea, uno termina muy mal y eso es. Les voy a hacer un video después para evitar que les duela la espalda, ¿ok? Pero uno siempre se tiene que agachar hasta abajo para limpiar, hasta para sacudir, para todo lo que estás haciendo te tienes que agachar, no puedes quedarte doblado mucho tiempo de la cintura, ya que eso es un dolor muy fuerte a la larga. Pues miren, ahí va quedando, ahí nos va saliendo todo. Bueno, pues, miren, ahora sí hay que limpiarlo y pues, este, hay que traerle bien todas las orillitas y lo voy enjuagando para ir checando a ver dónde me hizo falta, pero ya no cuesta porque ya se remojó, ¿ok? Si no estuviera ahorita apenas yo creo que menos de la mitad. Bueno, pues ya no pude grabar el último o no sé dónde quedó el video del piso, pero está bien bonito, pero aquí les voy a dejar otro video. El siguiente video que voy a poner es de una cocina, ¿ok? Les adelanto, es de una cocina que está bien fea igual y para que me acompañen a verla con mi esposo, ¿ok? No se les olvide visitarnos en el canal de mi esposo, cerranos vlog y nos vemos en el próximo video. Bye. Amigos, no se les olvide suscribirse al canal, darle a la campanita donde dice todo, darle like al video, dejarnos un comentario y compartir nuestros videos. Hasta la próxima.